¿Qué es el reconocimiento del Gobierno Nacional del Gobernador? El respeto al Departamento de Nariño está ganado y ese es el reto que nosotros vamos a asumir. Y es que gracias al gobernador por dejar en alto el nombre del Departamento de Nariño, las acciones y la bandera de nuestro departamento daré a que nosotros tenemos que continuar y alentar en este ejercicio de cuatro años. Surtido el proceso de empalme público para las que el Gobierno saliente y entrante conformaron 16 comisiones, por secretarías o dependencias, y luego de encuentros con sectores poblacionales y temáticos, y destacando el carácter participativo de las comunidades y las 122 sesiones conjuntas efectuadas en poco más de un mes, el gobernador de Nariño saliente, Raúl Delgado Guerrero, deseó éxitos en la gestión al mandatario de los nariñenses electo, Camilo Romero. Ha sido un equipo de empalme que ha actuado de manera seria, objetiva, detallada, exigente como debe ser. Y creo que ha sido un empalme respetuoso, yo creo que ante todo ese ha sido una de las características, a más del carácter público que propuso el doctor Camilo y que aceptó la administración que presido. Público en un doble sentido, en que todos los informes se han colocado en la red, en el internet, en las redes sociales, pero público también porque vimos audiencias públicas y público también porque hubo reuniones ya conjuntas de gobierno aquí en Bogotá, en Villavicencio, donde participó el doctor Camilo Romero como nuevo gobernador a partir del próximo año y participé en calidad de gobernadora cuadrada. Es un espacio de participación ciudadana, de rendir cuentas al elector y felicitar en este caso a los dos gobernadores, al doctor Raúl Delgado y al doctor Camilo Romero, por ese empalme y dar continuidad a los procesos. Yo lo que entiendo es que en este proceso de rendición de empalme, es la rendición de cuentas, el próximo gobernador tomar las bases para partir de lo construido. En ese sentido, pues nosotros como pueblos indígenas hemos venido a certificar, a verificar el proceso que ha hecho el doctor Raúl y creo que también a mirar los compromisos de nuestro próximo gobernador en cuanto a la garantía de los derechos, tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas. Ver la comunidad organizada, darle participación a la ciudadanía, lo ha logrado. Yo creo que nosotros como comunidad nos sentimos muy contentos, muy halagados de haber tenido un gobernador de esa calidad. Yo diría que es un ejemplo para los nuevos gobernantes. Una de las cosas que se ha logrado es el fortalecimiento de las organizaciones. En tema de proyectos productivos son muchas las expectativas que hay y algunos proyectos que están pendientes, que sabemos que de acuerdo a las características de un hombre como el doctor Camilo, es posible que ese empalme nos permita continuar con la misma línea y en el crecimiento que se espera. Dentro de los retos que afrontará el gobernador electo, se ubica en primer lugar la atención a las consecuencias del fenómeno del niño, que en la primera temporada seca afectó a más de 30.000 hectáreas por incendios forestales y daños calculados en 153.000 millones de pesos, cifra que se incrementa notoriamente a 199.000 hectáreas y a cerca de medio billón de pesos si se tienen en cuenta afectaciones totales por sequía y heladas. De cara a la firma de los acuerdos del proceso de paz, sin duda alguna un segundo reto para el nuevo gobierno es el papel de Nariño en la etapa del posconflicto. Las inversiones para el sector agropecuario durante estos cuatro años se cuadruplicaron en el gobierno por un Nariño mejor y quedó igualmente definida la ruta para seguimiento a estas y otras iniciativas, como las que avanzan con recursos de regalías y otros instrumentos de gestión, logrados por la unidad regional. Gobernación de Nariño, gestión y resultados por un Nariño mejor. La pólvora te engaña y te daña. Únete a los repilos antipólvora. La pólvora te engaña y te daña.